Bueno, lo que se hizo es recurrir a la Corte en lo que se denomina una acción declarativa de certeza a los fines de que la Corte, como órgano que hace la interpretación de las normas superiores, en este caso normas de carácter constitucional, como sería la Carta Orgánica y su concordancia con la Constitución de la provincia, establezca claramente si este artículo, el 104, que habla de la reelección en el fragmento de Esquiú, tiene validez o vigencia para el mandato del hoy Intendente Ferreira. Y esto también porque hay una incertidumbre jurídica, podemos llamarlo así, en el hecho de que hay jurisprudencia en la provincia, el caso más reciente, año 2011, en el caso de la elección del Intendente Jalile, que fue ratificada por la Corte, donde hizo una interpretación con respecto a un tema que es esencial en el desarrollo de toda comunidad, que es la autonomía municipal. Los municipios, como órganos políticos autónomos, pueden darse, dice la Corte, sus propias reglas en el tema de los mandatos, pudiendo establecer un mandato y no tener reelección, dos mandatos y tener reelección, o tener reelección indefinida. Ahora, la interpretación que hizo el último fallo del doctor Cerda antes de retirarse, porque él prácticamente ya estaba ido del cargo cuando se pronunció, se circunscribió, como bien lo dijo el senador Vera, a un par de artículos en términos jurídicos y no hizo una interpretación total de lo que es la normativa en cuanto a autonomía municipal. Para que se compren un poco más, está más en consonancia la Carta Orgánica Municipal de Fraga Manerto Esquiu con la Constitución Nacional, que prevé dos mandatos nada más, que la propia Constitución de la provincia, que tiene un sistema de elección indefinida. Entonces, si yo voy a hacer el análisis de la supremacía de la norma, yo creo que está la Constitución Nacional antes que la propia Constitución de la provincia, o sea, en ese sentido está adecuada. Pero también nosotros lo que hemos planteado, desde el término jurídico, se llama la teoría de los actos propios. No puede hoy el Intendente Ferreira desconocer que juró dos veces, en los dos mandatos, por la misma Carta Orgánica, por el mismo artículo 104, que hoy dice que no vale. Entonces, nadie puede hacer o ejercer un acto y después intentar retrotraerse sobre lo que hizo, diciendo que lo desconozco, que no es válido. Entonces, tenemos, desde esos dos puntos de vista, venimos y le decimos a la corte, bueno, pongamos en claro, ¿está o no está en vigencia el 104? Insisto, desde el análisis jurídico que nosotros hacemos, está, digamos, en vigencia el 104, no es inconstitucional. Y desde el punto de vista, digamos, político, que es lo que la diputada Mercado, inclusive el senador Vera, lo ha planteado, y en todos están los comentarios. Hay un antecedente que es la doctora Corpacci, que ella dijo dos mandatos son suficientes, el propio gobernador anunció que él no va a insistir y quiere una reforma para que se limiten las reelecciones. Hubo una reunión donde se estableció un mecanismo o un acuerdo, lo anunció el senador Brumeck, de no reelecciones. Y entonces, todo esto hace al humor social, al compromiso político y sobre todo a la cuestión jurídica, como les planteo, que nosotros sostenemos el fallo del doctor Cerda, no es muy sostenible en términos jurídicos. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esta presentación? Y nosotros vamos a esperar que la corte habilite el tratamiento y obviamente resuelva o se despida sobre lo que nosotros planteamos, que es la vigencia del 104. ¿Hay un plazo para esto? No, los tiempos procesales en una corte donde hay cinco miembros, cinco ministros, primero analizar la competencia, después sortearán quién emite el primer voto, harán el primer voto y después se aderirán o no. O sea, tiene un tiempo. No es que no hay una cautelar, les aclaro, acá nos hemos perdido porque consideramos que hay tiempo suficiente para que la corte se despida. O sea, obviamente esperemos que la corte se despida con la misma aceleradía que se despidió el juez Cerda, ¿no? O sea... ¿No le consultaba esto? ¿No me cuenta que la posibilidad de desnudar elecciones para el próximo año y todo el proceso que se tiene que llevar a cabo? En la hipótesis de que nosotros lleguemos o nos acerquemos a una elección en marzo, que es lo que me está planteando usted, nosotros podemos hacer un planteo de pedir la habilitación de día y hora y pedir que sea un tratamiento de urgencia. Pero consideramos que no va a ser necesario. ¡Gracias!